Por los dos, brindo aquí, la cuenta se saudó Lo que fue, cálites, el frío invalló A veces a pesar tuyo, mi crámenes comenzó Hacia un verano nuevo sin oscuridad Hoy que todo terminó, no hay a quien culpar Somos dos que ayer vivimos soledad Nuestra unión se quebró con toda dignidad Aún buscamos celoso en nuestro caminar Gracias por un gran amor y la felicidad Hoy que todo terminó, no hay a quien culpar Bien se está, que al caer hay posibilidad De surgir otra vez y ver la realidad Todo claro al final, no hay nada por probar En el cruce del camino, solo un nuevo andar Hoy que todo terminó, no hay a quien culpar En el cruce del camino, solo un nuevo andar Hoy que todo terminó, no hay a quien culpar Me y Nico's original song, own webinar Hoy que todo terminó, no hay a quien culpar